El panorama de los incendios recientes ha sido esclarecido por Lorenzo Aedo Rodríguez, comandante de bomberos de Celaya. Según informa, se han reportado hasta el corte de abril un total de 1.172 incendios en diferentes categorías, incluyendo áreas urbanas y serranas. Específicamente en las zonas cerriles se han registrado 10 incendios forestales que han consumido más de 100 hectáreas. La mayoría de estos siniestros, según explicó Rodríguez, parecen tener origen humano, ya sea por descuidos, como cigarros desechados o fuegos intencionados para la limpieza del pasto. Sí, claro, son 1.172 incendios, 40 incendios que hemos ido a atacar aquí, o sea, a veces no son 40 basureros, pero sí hemos atendido situaciones de basureros, 79 casas, 12 comercios, 26 incendios de llanta que la gente hace por sacar el metal. Hemos atendido 4 incendios de pacas, pacas de rastrojo, y 41 vehículos y una fábrica que fue el paque trasero de una fábrica. ¿Para dar un total de cuántos me decía, Milker? 1.172. En la zona urbana, Celaya ha enfrentado 959 incendios en terrenos baldíos y otros tipos, como 40 basureros, 79 en casas y 26 relacionados con la quema de llantas. El comandante de bomberos de Celaya hace un llamado a la población para ejercer mayor cuidado, especialmente en evitar arrojar cigarrillos encendidos en las orillas de las carreteras, una causa común de incendios en Pastizales.